Dejaste en mi un vacío, un gran dolor Que quedó aquí, dentro de mi corazón ¡Esta lisa pata! ¡Cielo serrano! ¡Contigo! ¡Cielo serrano! 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 Después que yo te di mi vida, te di mi calor Resultas engañándome, mi amor Dejaste en ti un vacío, un gran dolor Que quedó aquí, dentro de mi corazón Dejaste en mí, un vacío, un gran dolor Que quedó aquí, dentro de mi corazón Dejaste en mí un gran dolor Te amé hasta el final Y no sufriste valorar mi amor Siempre te di de mi querer, sin embargo tú Decides alejarte sin ninguna explicación Después que yo te di mi vida, te di mi calor Resultas engañándome mi amor Dejaste en mí, un vacío, un gran dolor Que quedó aquí, dentro de mi corazón Dejaste en mí, un vacío, un gran dolor Que quedó aquí, dentro de mi corazón Chilo Serrano Contigo Matías Reco Aún creen mi amor Dejaste en mí, un небольшifית Tanto en mí, un gran dolor Dejaste en mí, un gran dolor Suscríbete al canal